Desmarcados. ¿Qué tal? Aquí seguimos en el Desmarque Live. Saludamos a todos los que se incorporan. Ahora esta retransmisión a través de Facebook Live o a través de Periscope en Twitter. Estoy aquí con Ignacio Cáceres. Hola, Ignacio. Muy buenas, Chema. ¿Qué tal? Para repasar lo sucedido en el Sánchez-Pizjuán en la noche de ayer en clave sevillista. Evidentemente, la victoria por tres goles a cero del conjunto de Palomachín ante el Real Madrid. Ignacio, en un partido absolutamente redondo. Sí, así lo catalogó Machín. De hecho, en la rueda de prensa, que habían hecho su equipo un partido prácticamente redondo. Yo creo que es el primer gran partido de la era Machín. Yo creo que nadie antes del encuentro pensaba que el Sevilla iba a jugar de la manera que jugó y además con la solvencia que tuvo. Ante un Madrid que es cierto que no estuvo a su nivel. Le faltó muchísima intensidad, le faltó muchísimas cosas. Pero de eso se trata el fútbol, de aprovechar también los errores del rival. Y en este caso al Madrid le faltó intensidad y el Sevilla estuvo sobresaliente. Porque los centrales que hasta ahora habían dejado muchísimas dudas funcionaron. Porque el portero sigue demostrando que es un buen portero. Porque se presentó con un centro del campo en el que había mucha calidad. Pero si no había nadie que robase o no había nadie que le metiese un poquito... Sorprendente la apuesta de Machín. Porque es cierto que es exactamente la misma que contra el Levante a domicilio el pasado fin de semana. Y sufrió mucho el Sevilla en defensa. Pero todo el mundo dábamos por hecho que iba a haber algún cambio. Que iba a reforzar Machín el centro del campo contra el Real Madrid. Y nada más lejos de la realidad. Al final optó por los mismos. El único cambio de hecho en el once fue el de Arana por Alex Vidal. Alex Vidal que estaba lesionado. Fue valiente Machín. Y después ha encontrado el entrenador. Ha tardado poco tiempo en darse cuenta de que Ben Yedder tiene que jugar en este equipo. Y que con Andrés Silva el Sevilla puede tener una de las mejores parejas de ataque de la Liga. Tal y como van los números. Andrés Silva ahora mismo es pichichi con seis goles. Ben Yedder con cuatro. Si todo sigue así. Lo lógico es que los dos se planten al menos los quince goles por temporada. En la Liga tan solo. Y eso es bastante para conseguir al menos el objetivo de plaza europea que es lo que busca el Sevilla. Yo creo que debe tocar poco Pablo Machín. Es cierto que al Sevilla ayer le salió todo. No siempre te va a pasar eso. Pero tiene que intentar aguantar con la tecla que ha dado el máximo tiempo posible. Y teniendo una cosa muy importante en cuenta. Chema. Al Sevilla le faltaban ayer cinco futbolistas titulares o semititulares. Gonalons, Amadou, Aleix Vidal, Mercado y Escudero. Estamos hablando de cinco futbolistas muy importantes en la plantilla del Sevilla que ayer no estaban. Y sorprendió por ello también el rendimiento del equipo. Ayer hablábamos con los compañeros tras el partido y decíamos mucho que el fútbol parece que es una mentira. Porque nadie se pensaba que el Sevilla con un trío de centrales, con Carrizo que tenía prácticamente la carta de despido en el verano. Sergi Gómez por el que había muchas dudas y un centro del campo sin físico alguno. Iba a jugar como jugó contra el Madrid. Sin embargo, yo no recuerdo al Sevilla jugarla así al Madrid mucho tiempo. Lo ha recuperado. Creo que está Carrizo en un gran momento de forma. Sí, está bien. Porque es cierto que en etapas anteriores parecía ya más historia el Sevilla que otra cosa. Que estaba abocado a salir del conjunto nerviolense. Pero ha recuperado un momento muy óptimo de forma y si le respetan las lesiones, ojo. Porque puede ser un futbolista muy, muy, muy aprovechable para Machine. Tiene suerte el Sevilla en este sentido. No le ha acompañado a la suerte ni la fortuna con lesiones de todo tipo. ¿A cuál más extraña? De Codos y demás. A un par de futbolistas y a Gonalón también en un encontronazo con Belleder en un entrenamiento. Pues bueno, si recupera a un futbolista que tradicionalmente se ha lesionado durante las últimas dos temporadas. Sería una gran noticia. Además, un futbolista que tiene peso específico en el vestuario, el capitán. Y que cuando ha estado bien físicamente, bueno, pues ha dado un buen rendimiento en el Sevilla. Oye, ambiente de gala en el Sánchez Pizjuán, evidentemente en este tipo de partidos para recibir al Real Madrid. Pues siempre se le tiene ganas al Real Madrid en el campo del Sevilla. Y los jugadores afrontaban con mucha ilusión este partido. Y hablábamos antes de nombres propios. Es difícil destacar a jugadores por encima de lo que fue el Sevilla a nivel colectivo, a nivel grupal. Pero claro, uno ve la exhibición de jugadores como Vanega o Franco Vázquez en el día de ayer y creo que es lo que más hay que destacar. En cuanto a actuaciones individuales, por supuesto, sin desmerecer la de los delanteros que volvieron a ver portería y la del portero. El portero volvió a estar acertadísimo por partes. Hombre, yo creo que el partido de ayer de Vanega y el Mudo Vázquez. Pero yo le daría un puntito más a Vanega, por muy poco, porque el Mudo Vázquez estuvo espectacular. Pero yo creo que Vanega jugando en una posición en la que no es la suya, porque Vanega no juega ese papel tan retrasado en el Sevilla. Ante The Best, que había recogido el premio dos días atrás, Casemiro y Toni Kroos, el partido de Vanega es de futbolista top, como es él. Que yo algunas veces cuando hace este tipo de partidos no me explico qué hace Vanega en el Sevilla y no está en un Mudo Vázquez o en un FC Barcelona, por ejemplo. Y en cuanto al Mudo Vázquez, pues yo creo que esto hay que dárselo a Machín. Ha recuperado la mejor versión de un futbolista con mucha calidad, que siempre la ha tenido, pero que durante gran parte de su estancia en el Sevilla ha tenido muchos partidos en los que ha andado, literalmente, por el terreno del juego y ha deambulado y no ha aportado nada al equipo. De hecho, probablemente estemos hablando que después de tres años de su llegada, este sea el mejor partido de Mudo Vázquez con la camisa del Sevilla. Creo que eso habla muy a las claras del rendimiento que ha ofrecido el Mudo a lo largo de todo este tiempo. Un genio incomprendido por alguno. Un gran futbolista, un futbolista con mucha calidad, pero que ha habido durante muchos partidos en el Sevilla y un par de temporadas en los que ha aparecido momentos puntuales y en los que en muchos otros momentos ha desaparecido. De momento ha arrancado muy bien y tiene que aprovecharlo a Machín y yo creo que eso es mérito del entrenador. Sí, sin duda. El gran rendimiento ayer de Vanega y Franco Vázquez y sobre todo destacamos. Yo creo que ahora en el Sevilla creo que la situación es, fíjense cómo cambian las cosas de una semana a otra en esto del fútbol. Un equipo que sale pitado, cánticos incluso contra el presidente, muchas críticas al entrenador, un partido nefasto contra el Getafe, perdió el Sevilla 0-2, venía de perder el derbi 1-0, parecía que la temporada iba a ser apocalíptica, que en fin, que poco menos que el Sevilla iba a optar por tener una temporada tranquila en mitad de la tabla. Exactamente. Y de repente, de repente, goleada europea como bálsamo, siempre el Europa League como bálsamo para el Sevilla, 5-1, 2-6 en el Ciutat de Valencia ante el Levante y 3-0 al Real Madrid. Hablamos de 14 goles a favor en tres partidos consecutivos. Una barbaridad, ¿no? Y además de la capacidad anotada del equipo, hombre, vamos a darle un punto a favor a la dirección deportiva, que en esta casa, y nosotros y yo el primero, hemos cuestionado mucho las decisiones que se han tomado. Se ha firmado a un buen portero, a un gran portero, y al final parece que la 90 de Beñeder y la apuesta por Andrés Silva, oye, el Sevilla yo creo que ha firmado ahí a un muy buen delante de los centros. Yo lo decía antes, no sé si compartes un poco ese análisis, el Sevilla, respecto al año pasado, sigue teniendo carencias en la plantilla, en varias posiciones, pero respecto al año pasado tiene una ventaja, que domina áreas, que tiene a delanteros que la meten y tiene a porteros que la paran. Chema, el mismo partido con la misma intensidad, el año pasado, con Sergio Rico, o con David Soria, y con Luis Muriel arriba, no sé yo si hubiese quedado 3-0, ¿no? El Sevilla al final... No, de hecho el año pasado no fue contra el FC Barcelona, el Sevilla de Montela, por entonces, iba ganando 2-0, lo recuerdo perfectamente, y tuvo infinidad de ocasiones para meterle 5 al FC Barcelona. Al final el partido termina 2-2, y con dos goles en el tramo final del conjunto azulurana, y una discutible también actuación en esos dos goles del guardameta del Sevilla, Sergio Rico. Con lo cual, fallos de Muriel de Caragol, y luego al final el FC Barcelona todo lo empata. Ayer, el Sevilla tiene eficacia en la primera mitad, en la segunda, ¿no? Porque tiene algunas ocasiones al contragolpe que no logra materializar, pero bueno, también achacable al cansancio, al esfuerzo de los jugadores, pero sobre todo también tiene un guardameta que se muestra decisivo en acciones puntuales como la de Gareth Bale. Sí, y además que ya no solo es que esté acertando, ¿no? Sino que Basílica está demostrando la implicación, ¿no? Después de ese problema familiar que tuvo a lo largo de la madrugada del martes al miércoles, una situación, hombre, bastante delicada, que cualquier otro futbolista con total lógica y entendimiento hubiese decidido no jugar y estar centrado más en su familia. Y sin embargo, el futbolista apostó por estar y demostró que estaba perfectamente capacitado para sacar adelante el partido. Yo creo que el Sevilla con el portero ha acertado de pleno. Vamos a ver cómo sigue Andrés Silva, si sigue acertando así, pero lo que es cierto es que yo creo que Machi no debe tocar mucho a la pareja Andrés Silva-Bengeder simplemente para darle descanso, que tendrá que hacerlo. Claro, lo va a tener que hacer. Ahora el objetivo o la prioridad puede ser que sigan acertando y el segundo objetivo es que intentar meter a Muriel y a promes en la película, ¿no? Intentar sumar un tercer goleador porque no siempre van a estar Beneder y Andrés Silva igual de acertados. Van a tener que descansar, van a llegar las cartulias amarillas, van a llegar las lesiones, en fin, van a llegar las rotaciones, ¿no? Y eso es la capacidad que tiene el entrenador, ¿no? Pero bueno, igual que hemos criticado y cambiando un poco de tema la planificación del Sevilla en varios sentidos, porque ha habido que criticarlas y porque hay cosas que no han estado bien hechas. Ha faltado un central y se está viendo porque hay falta de efectivos. Es que se necesita, ¿no? Y ha faltado un delantero más o un segundo punta, como en el caso de Portu, que si se buscó y no salió era porque la propia dirección deportiva entendía que hacía falta. Pues bueno, con todos esos, con ese par de lunares, se ha traído un buen delantero centro con el nombre de Bastualle por detrás, que de momento tan solo lleva un golito en liga y después se ha firmado un portero que llegó sin nadie prácticamente tenerlo en cuenta, sin un finchaje más y finalmente está dando un rendimiento espectacular, ¿no? Bueno, sin duda, sin duda. El análisis de ese partido no me quiero olvidar, evidentemente. Hemos hablado de Andrés Silva, de Ben Yedder, de Vanega, de Franco Vázquez, de Baslik. No nos podemos olvidar de Jesús Navas. Bueno, yo creo que está... yo no creo que vaya a ir, ¿no? Un carril para él, una autopista. Convertió el carril diestro del ataque del Sevilla en una autopista. Y bueno, aparte de que Marcelo estuvo muy mal, pero es que Jesús Navas le pasó por encima. Estuvo espectacular, ¿no? Y además yo creo que el rendimiento de Jesús Navas contra Marcelo casi siempre es bueno, ¿no? Sí. Casi siempre es bueno, ¿no? Recuerdo a Jesús Navas haciendo buenos partidos contra el Real Madrid y en concreto siempre midiéndose a Marcelo. Bueno, sorprende lo de Jesús Navas, porque el año pasado ya con Montela en esa posición dio un buen rendimiento, pero no a este nivel. Yo creo que el sistema le favorece bastante. Ayer la primera parte de Navas es espectacular, porque es que llegaba siempre en línea de fondo, llegaba siempre con espacio. Es clave los dos goles primeros del Sevilla, porque en uno asiste a Andrés Silva y en el otro, bueno, pues tira el contragolpe con Benyederde y tiene ese rechazo, ¿no? Andrés Silva después de un tiro del Palaciego. Yo creo que está a nivel, al menos para que sea considerado por Luis Enrique. Otra cosa es que lo vaya a hacer, porque Luis Enrique me imagino que probablemente tenga otras ideas, con futbolistas más jóvenes, en fin. Hay una serie de cuestiones que creo que Luis Enrique ahora mismo le da prioridad, pero yo creo que Navas está para ir a la selección actualmente. Navas a día de hoy es mejor que Odriozola. Es que no hay discusión, ¿no? Más osentado. Yo creo que no hay discusión. Navas al lado de Odriozola es cafú a día de hoy. Bueno, el análisis de ese triunfo del Sevilla, por cierto, se retiró, entiendo más por precaución que por otra cosa a Arana, ¿no? Sí, estaba bueno. Que por cierto hizo también un buen partido. Estuvo bien, estuvo decente. Yo creo que a Arana hay que pedirle poquito a poco. En la primera parte entró mucho por esa banda izquierda. Pero todavía le sigue faltando un poquito de confianza cuando llega en el fondo, poner algún centro, intentar encarar de verdad, marcharse, regatear, que es lo que también tiene que hacer un carril zurdo, ¿no? Intentar buscar la línea de fondo driblando. Pero en defensa estuvo bastante correcto. Yo le recuerdo un par de recuperaciones, otras en las que fueron mérito suyo por su concentración, pero es cierto que todavía le falta. Le falta en ataque estar suelto, ¿no? Con confianza. Todavía eso yo creo que no lo tiene el futbolista brasileño, pero debe de ir llegando si Machín sigue dándole minutos al futbolista. Y yo creo que el jugador, cuando ve que su entrenador le da la titularidad en un partido del nivel como el que tuvo ayer, yo creo que eso le da fortaleza al futbolista para seguir creciendo, ¿no? Poco a poco es un futbolista joven, pero tiene que ir poniéndolo porque es una inversión fuerte el Sevilla. Cinco años de contrato, 11 millones de euros, en fin. Es patrimonio del Sevilla y tiene que entrar en la película. Bueno, cuarto el Sevilla. Cuarto el Sevilla y además sacándole ya cinco puntitos al Valencia. No consiguen ganar todavía y el próximo partido en Ipulúa. Ipulúa, partido complicado. El Sevilla hoy descansa. Exactamente. Vuelve al trabajo mañana y el descanso merecido, evidentemente. Y ya pensando en ese partido contra el Eibar, Ignacio. Partido a las 12 de la mañana, el domingo no, a las 6 y media del sábado. A las 6 y media del sábado, perdón. A las 6 y media del sábado. 6 y media del sábado. Bueno, es un partido complicado porque ya vimos lo que le pasó al Sevilla el año pasado, ¿no? Ante el Eibar. Una auténtica goleada en un descalabro del equipo de Montela, ¿no? Cuando en el estreno de Sandro, de Roque Mesa y de la Jun, ¿no? Y un papelito de pareja en aquel partido también. Bueno, todo el mundo sabe lo complicado que es Ipulúa. Más con pocos días de recuperación. Y sobre todo en la situación en la que está el Sevilla, que es que no tiene mucho más para alinear. Es que va a tener que colocar prácticamente al mismo once, ¿no? Yo no soy entrenador, pero yo si fuese Machín, viendo cómo me ha respondido el equipo, intentaría tirar de lo mismo para hacer, no sé, una buena hora de partido. Y a partir de ahí, si el marcador me acompaña o dependiendo de las circunstancias del mismo, ir jugando con eso y dar descanso a los futbolistas que más necesiten, ¿no? Bueno, Sevilla tiene el próximo jueves el partido en Cranodar. Tiene que rotar lo mínimo posible. No sé si le dará entrada a Ñañó. Lo más lógico también es que Roque Mesa tenga minutos. Yo creo que Promes puede entrar de una manera u otra. Veremos si Muriel y si no Nolito. Yo creo que Nolito también puede tener minutos porque, al fin y al cabo, está teniendo casi siempre minutos de la mano de Machín. Yo creo que un futbolista del agrado, o al menos que cuenta con la confianza de Machín por el compromiso que está mostrando con el equipo, estará más o menos acertado, pero Nolito suda la camiseta cada vez que sale con el Sevilla de Machín. Entonces creo que por ahí algo va a tener que mover. Pero no veo moviendo, al menos yo no lo veo, a la pareja de delanteros. Si están marcando goles, fácilmente no lo toques. Creo que a lo mejor Sarabia, Nudoac, puede tener descanso. Incluso el propio Vanega. Sobre todo, Ignacio, porque para el Sevilla ahora mismo sería una catástrofe que un jugador como Andrés Silva o como Benjeder sufriera una lesión muscular y se tuviera que perder un mes de competición. Exactamente. Tiene que ir metiendo a los futbolistas. Yo creo que atrás va a haber pocos movimientos, muy pocos. Meterá a recuperar a Arana, que creo que debe estar. El propio Chaval dijo que estaba simplemente cansado, que no tenía ningún tipo de molestia. Quizá Roque Mesa en el centro del campo por cualquiera de las tres piezas, porque cualquiera puede salir por acumulación de minutos, tanto Vanega como Sarabia y el Mudo Vázquez. Y arriba, bueno, pues lo lógico sería que repitiesen Andrés Silva y Benjeder, pero no hay que descartar que entre promes, para que intenten chufarse, muría el Nolito, en fin. Algo tocará Machín, pero poco. Gracias, Ignacio. A ti, Chema, como siempre. Precisamente, Pablo Machín, el entrenador del Sevilla, valoraba ese triunfo 3-0 ante el Real Madrid. Y para recordar, los que no ganamos muchas veces al Real Madrid, la recordaremos sin duda. Los aficionados del Pizjuán, gracias a Dios, pues están acostumbrados a conseguir victorias, pero no sé si tan contundentes como esta, que además prácticamente se puede decir que el público ha estado disfrutando desde el minuto cero hasta el final. El fútbol muchas veces es sufrimiento, es pasión, pero hoy toda esa pasión ha sido a favor. Y, bueno, enormemente contento, sobre todo, por los futbolistas, porque sabiendo las dificultades que tenemos en cuanto a las lesiones, el que se empleen así, que les vayan saliendo las cosas, pues me alegro mucho, sobre todo, por ellos, que son los que se lo tienen que currar. La verdad que sí, hemos sido bastante eficaces, pero también hemos generado más ocasiones que podían haber sido gol. Hemos minimizado un gran rival, que prácticamente no nos ha generado ocasiones de gol. Hasta para nosotros, en tono un poco más interno, pues hasta una vez el VAR nos ha hecho justicia, ¿no? Y nos ha, bueno, ayudado a seguir teniendo esa confianza. Así que, bueno, como se suele decir, una noche redonda y que, bueno, lo disfruten mucho los sevillistas. Lástima que no sea en fin de semana para que se pueda alargar la noche. Sí, bueno, yo siempre he dicho que el VAR creo que está para impartir justicia. La dificultad, en teoría, del arbitraje en el VAR es inferior y por eso, pues, se perdonan menos los errores, ¿no? Pero, bueno, lo pasado, pasado está. Ahora... Bueno, las palabras de Pablo Machín. Obviamente contento con el trabajo de los suyos y el resultado final. Y otro protagonista, Jesús Navas. Artífice, gran artífice de los dos primeros goles del Sevilla. Asistencia en el primero para el tanto de Andrés Silva y definición en ese segundo gol que posteriormente paró Courtois y el rechace lo recogió nuevamente Andrés Silva para hacer el 2 a 0. Partidazo de Jesús Navas, también exultante a la conclusión del partido. Muy completa. Hemos resuelto prácticamente el partido en la primera parte con tres goles y luego, la verdad, que hemos mantenido el balón, hemos hecho el partido que queríamos y ha sido todo muy... Sí, la verdad que todo lo que quería el míster, la intensidad que hemos mantenido, cómo hemos apretado, no hemos dejado que se dieran las vueltas y eso, somos un equipo muy incómodo y lo hemos demostrado eso. Sí, la verdad que hemos mantenido la pelota en la segunda parte y cuando hemos querido hemos tenido nuestras oportunidades y, bueno, creo que lo importante era mantener esa renta que llevábamos tan importante en la primera parte y eso lo hicimos bueno. Sí, la verdad que aportando, que es lo importante, yo creo, de todo el equipo, ha estado de 10 y hay que felicitar al equipo. Bueno, la verdad que entreno bien, con muchas ganas, estar aquí y disfrutar de cada partido con mi Sevilla, lo máximo y hay que darlo todo. Sí, la verdad que nos llevan en volanda, es increíble cómo nos apoya y es muy importante para nosotros la verdad que jugamos. Bueno, las palabras de Jesús Navas, el futbolista del Sevilla, gran actuación la suya en la victoria por 3 a 0 ante el Real Madrid. Y tenemos más protagonistas, el otro es Guillermo Arana, que también hemos hablado de él con Ignacio Cáceres, se retiró unos minutos antes por precaución y también tuvo una buena actuación el lateral zurdo brasileño. La noche va a ser para la historia, para mí, y creo para el equipo también. Nosotros estamos muy felices y, claro, una gran victoria hoy. Sabíamos que el partido era muy grande y teníamos que entrar con la cabeza muy focada dentro del campo y no fue diferente. Creo que es una de las mejores partidas de año y teníamos que seguir así. En el entrenamiento siempre trabajamos mucho fuerte y es muy importante no tomar gol. Cuando no toma gol, nosotros estamos más cerca de la victoria. Hoy no fue diferente. Las oportunidades que nosotros tuvimos, concluimos el gol. Muy bien, un poco cansado, pero estoy bien. O sea, que nada que temer, ¿no? No, no, no tengo nada que tener. Cansado mismo, pero corrí mucho y ahora descansar porque sábado tenés otra partida. Sí, sí, la afición está muy contenta y nosotros agradecemos a la torcida. Un gran espectáculo y tenemos que seguir. Bueno, el repaso a la actualidad del Sevilla y las palabras también de los protagonistas. Y nos vamos hasta Bilbao, donde ya está con nosotros y ya enseguida le van a ver también sus imágenes. El compañero del desmarque Vizcaya, Iñaki Benito. Iñaki, ¿qué tal? Muy buenas. Escucho muy bajito a Iñaki Benito. A ver si podemos solucionar un poco eso ahora. Bueno, Iñaki, en este caso, bueno, varapalo. Varapalo ayer en San Mames frente a un Villarreal que en la recta final hizo hasta sangre con el resultado. No, no, no. No, no. No, no. A ver si. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Al menos yo no lo escucho bien. A ver si ahora solucionamos ese problemilla. De momento no, ¿no? Bueno, me dice Abraham que tampoco... De momento el sonido no es muy bueno. A ver ahora, Iñaki. Sí, sí, sí. No, muy entrecortado, muy entrecortado. Bueno, lo intentamos en otra ocasión, Iñaki, porque no tenemos un buen sonido y que prácticamente no escucho absolutamente nada. Gracias, compañero. Un abrazo. Sí, un abrazo. Bueno, pues Iñaki y Benito, que he contado la actualidad del Athletic Club, pero por problemas de conexión no podemos escuchar bien su análisis de esa derrota. De esa derrota ayer del Athletic por 0 a 3 ante un Villarreal que en la recta final, pues encarriló y sentenció el encuentro. Sobre todo a raíz de ese golazo tremendo, espectacular de Pablo Fornals. Desde lejana distancia, poco más avanzado del centro del campo, vio a Una y Simón adelantado, no se lo pensó dos veces y le pegó. Le pegó directamente haciendo un auténtico golazo. Luego bajó también una jugada en banda derecha en línea de fondo espectacular. También Pablo Fornals, que fue el más destacado del Villarreal en esa recta final de encuentro, 0 a 3. Ganó el conjunto amarillo que toma impulso en la clasificación. Todo lo contrario que el Athletic, que venía de una gran primera mitad en el Benito Villamarín. Empató ese partido por la expulsión de Susa Eta y al final el Betis se aprovechó esa situación, pero el Athletic Club no pudo dar continuidad a esa buena imagen en la primera parte del Villamarín ante un Villarreal que fue superior, sobre todo en ese tramo final. Juan Ignacio Rochuga, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, antes de terminar este bloque, a partir de la una estaremos en directo con David Torres y también analizando ese partido entre el Valencia y el Celta, ese empate a uno y por supuesto la previa de los partidos previstos para esta tarde noche. Pero un par de apuntes en Polideportivo. Uno muy positivo, la victoria de la selección española femenina en el Mundial que se está jugando de baloncesto, Mundial de baloncesto que se está disputando en Tenerife. victoria importante y pase a cuartos de final. Efectivamente, recordemos que España en este caso tuvo que disputar el partido de octavos de final porque no consiguió quedar primera de grupo, o sea que no pudo conseguir directamente el pase a cuartos de final, algo que ya evidentemente sí tiene porque ganó ayer a Senegal. 63-48, al final un resultado de 15 puntos de diferencia en un partido que a pesar del resultado final de esos 15 puntos no fue nada fácil. De hecho se fue Senegal ganando en el primer cuarto, sobre todo porque le entraban todos los triples a las senegalesas, pero las rotaciones del segundo cuarto consiguieron que metieran a España un poquito más en intensidad en el partido y el resultado fue de empate al descanso, o sea que tuvo que reaccionar España en los dos últimos cuartos, lo que sobre todo la defensa fue primordial y ya en el cuarto cuarto fue cuando se aumentara la diferencia hasta los 14 puntos y hasta los 15 puntos finales del partido. Gran noticia, gran noticia y rival ahora en cuartos de final, Canadá. Canadá, ya sabemos cómo juegan normalmente en esa zona de Norteamérica el baloncesto, o sea que va a ser un rival bastante duro porque además está siendo Canadá una de las grandes sensaciones y España que juega, recordemos, el Mundial se disputa en Tenerife, juega su Mundial entre comillas y necesitará el aliento de la afición para enfrentarse a Canadá en busca de ese billete a semifinales. Recordemos que en caso de pasar a semifinales España no se encontraría con Estados Unidos, que sin duda es el gran coco, hasta una hipotética final. ¿Qué es la mejor noticia? La mejor noticia en caso de que se gane primero a Canadá, que evidentemente es lo primero en lo que hay que pensar. Efectivamente, bueno, enhorabuena a las chicas de baloncesto, esperemos mañana, será ese partido contra Canadá, esperemos que se logre ese triunfo que brinde el pase a semifinales y estemos más cerquita de la posibilidad de cerraros con el título mundial. El último apunte sobre la nueva Copa Davis, que ya se aprobó, esta Copa Davis impulsada no solo por la Federación Internacional de Tenis, sino también por Cosmos, la empresa de Gerard Piqué, y que ya tiene sede, ya tiene sede para 2019-2020. La vamos a poder ver cerquita porque va a disputarse en Madrid, efectivamente. La próxima edición de 2019 se disputará entre el 18 y el 24 de noviembre de 2019, se disputará en la Caja Mágica, y la edición de 2020, que también se disputará en Madrid, tal y como lo han anunciado hoy la Federación de Tenis y el grupo Cosmos que tú comentabas, aún no se sabe si la edición de 2020 se disputará también en la Caja Mágica o en el Palacio de Deportes. Pero en cualquier caso, la gran noticia es esa, que la podremos disfrutar aquí en España en las dos próximas ediciones, sobre todo con mucho interés por ese nuevo formato, el nuevo formato Piqué que se ha llegado a denominar, y por eso recordemos que va a haber 18 equipos en total en esta fase final de la Copa Davis, que estarán divididos en tres grupos y cada eliminatoria tendrá un total de tres partidos a 13, dos partidos individuales y uno de dobles. Bueno, pues el nuevo formato de esta Copa Davis que esperemos que cause sensación y sobre todo la oportunidad de ver cerquita el torneo en Madrid, concretamente. Disfrutaremos de ello. Gracias, Juan Ignacio. A ti. Hasta aquí el segundo bloque informativo. Volvemos en un ratito a la una del mediodía con más actualidad con ese análisis del Valencia 1-Celta 1 y la previa de los tres partidos que quedan para esta tarde noche con especial atención al Girona-Betis. Es todo aquí en el Desmarque Life. Hasta ahora. Desmarcados. Desmarque Life.